Hola amigos televidentes, para contarles que la Policía Nacional intensifica los operativos de control en las calles de Guayaquil a pocos días de las festividades por Navidad y fin de año. Tenemos los detalles, veamos. En esta ocasión, los agentes se apostaron a un costado de la avenida Juantán Camarengo, en el norte de la urbe. Durante el control, hubo novedades con la circulación de motocicletas. Como ustedes pueden ver, tenemos varias motos retenidas, así mismo donde existieron dos ocupantes de sexo masculino. Y obviamente, exigiendo el cumplimiento de la ordenanza municipal, se ha procedido la retención de las mismas. Debido a que se avecinan los feriados por Navidad y fin de año, la Policía Nacional ha incrementado su presencia en las calles. Se busca evitar o al menos disminuir el cometimiento de delitos. Está mejor por tanta delincuencia que hay. Yo creo que con el tiempo, con estos operativos, todo va a ir mejorando. Me gusta cooperar porque realmente es necesario todos estos controles, me parece bien. Informó Jorge Salazar.